¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! Una palma que suene, así, 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 sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Voy a la canción de la chica que escucho y solo espera y hago lo que quiero, voy a solucionar y hago lo que quiero, voy a solucionar y hago lo que quiero, voy a solucionar. ¡Voy a la chica que se volvió a la chica que le hacía, voy a solucionar y hago lo que quiero, voy a solucionar, voy a solucionar. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, güey! 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 La gente fue corte, la gente es reducido, la gente es ganada.